Seguir tus sueños requiere grandes sacrificios, ¿sabes? A mis 12 años dejé mi pueblo Garzón Huila, dejé a mis padres, dejé a mis amigos, de las pruebas más difíciles de mi vida. Pero descubrí una gran fuerza que me permitió colgar mi hallazgo en el cuello y mantener el primer puesto en el colegio. Me gradué con honores. La disciplina sirvió para caminar en dirección de los sueños, no importa cuánto se aleje. El deporte me ha hecho ver lo bonito de la vida, sin él no hubiera podido estar lejos de mi familia.